Dore al nombre del Señor 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 Pacientemente esperé en Jehová Pacientemente esperaremos en ti Señor Pacientemente esperé en Jehová Se inclinó a mi Escuchó mi voz Me sacó del hoyo y puso en mí cántico nuevo Él se inclinó a mí, escuchó mi voz Me sacó del hoyo y puso en mí cántico nuevo Él se inclinó a mí, escuchó mi voz Me sacó del hoyo y puso en mí cántico nuevo Él se inclinó a mí, escuchó mi voz Me sacó del hoyo y puso en mí cántico nuevo Él se inclinó a mí, escuchó mi voz Cuando nadie se acordaba de usted Él se inclinó a mí, prestó su oírle a rescatarle Él se inclinó a mí, escuchó mi voz Me sacó del hoyo y puso en mí cántico nuevo Él se inclinó a mí cántico nuevo